curso de ecología microbiana a partir de hoy en los otros tres o cuatro vídeos sucesivos me voy a dedicar a analizar un poco las consideraciones referentes a los hábitats y a las grandes categorías de hábitats presentes en los biomas y lógicamente estas características deberán venir este subdivididas a su vez de análisis de las partes bióticas de las características abióticas del sistema pero también de algunos de sus organismos más prominentes de acuerdo qué podemos decir inicialmente con respecto a los hábitats y fíjense dice que cada una de las grandes divisiones de la ecosfera contiene numerosos hábitats si la ecosfera es un sinónimo de la biosfera si simplemente es un término que se refiere al todo el conjunto de ecosistemas reducidos a un término si algo simplemente que hay que resaltar fíjense para referirnos al hábitat si vamos a utilizar una denominación geográfica si el hábitat es un concepto que se refiere a una localización geográfica y es un concepto sustancialmente diferente al de nicho ecológico de acuerdo el nicho ecológico es un concepto que debe entenderse como una variable adimensional si es un concepto más bien abstracto guión matemático de acuerdo si el hábitat puede circunscribirse fácilmente a una región en particular oa un grupo de regiones el nicho ecológico no tiene por qué estar adscrito a un lugar concreto acuerdo para referirnos al nicho hablaremos de el intervalo de valores de todas las variables o parámetros tanto bióticos como abióticos que posibilitan la supervivencia y reproducción de un organismo de acuerdo si estamos hablando de intervalos de valores podemos referirnos de la misma manera al intervalo de temperaturas a la escala de temperaturas al ph a la cantidad de conejos por unidad de superficie a la cantidad de gramos de carbono que se incorpora en ese ecosistema este por las plantas vasculares es decir hay una serie de parámetros que pueden bien adscribirse a la parte abiótica o físico química o a la parte biótica que configuran una una distribución un esquema de intervalos de parámetros de acuerdo a todo este conjunto de intervalos de parámetros en el cual un organismo puede sobrevivir y reproducirse para dejar descendencia fértil lógicamente lo denominamos nicho ecológico de acuerdo por otra parte el hábitat es aquel lugar geográfico donde se dan las condiciones de nicho si es una diferencia sustancial bueno fíjense les les vamos a profundizar un poquito en este en este asunto que estamos viendo fíjense dice lógicamente lo que les estaba comentando que el término hábitat forma parte de un concepto mucho más amplio conocido como el de dicho que se lo acabo de explicar ahora de acuerdo simplemente en el esquema de la de la derecha lo que podemos ver es una representación esquemática muy sencilla de cómo gráficamente podemos visualizar el concepto de dicho y en este caso pues tenemos una especie de de conjunción de bocadillos sí donde se puede ver pues yo que sé temperatura unidad disponibilidad de alimentos tipo de vegetación sí áreas de donde están si la altitud la de acuerdo todo este tipo de cosas cuando confluyen y posibilitan lo que les estaba comentando en referencia a supervivencia y reproducción para generar descendencia fértil es esa zona de confluencia donde podemos entender o conocer el concepto de nicho de acuerdo viene la siguiente diapositiva que tiene mucho texto me voy a referir fundamentalmente a dos tipos de ideas si si hablábamos de el concepto hábitat y el concepto nicho de acuerdo cuando nos refiramos a las especies que habitan en un hábitat y en un nicho podemos subdividirlas en dos categorías si aquellos que consideramos dentro de los autóctonos y aquellos que consideramos dentro de los autóctonos de acuerdo los organismos autóctonos que desde el punto de vista de la historia evolutiva poseen los mecanismos de adaptación optimizados para reproducir para sobrevivir y reproducirse en ese tipo de nichos ecológicos de acuerdo los fenómenos y las estrategias adaptativas que encontramos en estos organismos y microorganismos están mejor adaptados y por consiguiente les da una trayectoria de persistencia en el tiempo más constante y más duradera de acuerdo a este tipo de organismos los denominamos autóctonos por contrapunto hay otra serie de organismos que denominamos alóctonos en qué sentido alóctonos en función de que implementemos un criterio comparativo para efectivamente poder distinguir los procesos adaptativos de estos organismos perfectamente acondicionados que llamamos autóctonos a otros organismos que por diferentes tipos de de causas de acuerdo bien bióticas o bien abióticas son transportados de otro lugar geográfico al lugar donde estamos haciendo el análisis de acuerdo aquellos organismos que provienen de otros lugares y que pretenden adaptarse a nuevos nichos a nuevos hábitats los denominamos genéricamente alóctonos de acuerdo desde el punto de vista de las estrategias adaptativas podemos hacer confluir una diferencia fundamental de todos los alóctonos con todos los autóctonos que es la que está escrita en la parte debajo de la diapositiva y es que los microorganismos alóctonos muestran gran variabilidad en el tiempo de supervivencia en el ecosistema extraño es decir una vez que alcanzan el nuevo ecosistema el tiempo en el cual estos organismos pueden sobrevivir es muy variable hay organismos que en cuanto llegan desaparecen rápidamente otros pueden postergarse más si el hecho de que se postergan más no quiere decir que vayan a permanecer ya y vayan a transitar a este estado de autóctono de acuerdo puede haber distintas condiciones ambientales que eventualmente favorezca que ciertos organismos persistan eso no quiere decir que sí enfocamos el análisis o el fenómeno de la persistencia a lo largo del año se vaya a mantener por ejemplo si el organismo autóctono llega en verano y las condiciones climáticas facilitan que se asiente no quiere decir que el siguiente verano vayamos a encontrarlo de acuerdo eso es exactamente el concepto que me refería con que el tiempo de supervivencia es muy variable puede ser de horas puede ser de meses lógicamente cuando ya tenemos una persistencia al año donde se ha cubierto toda la variación potencialmente climática y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista biológico entonces podemos empezar a pensar que ese organismo se adecuó a las nuevas condiciones de nicho y entonces podríamos estar en condición de considerar o si entender a este organismo como en un proceso de tránsito desde el alóctono hasta el autóctono de acuerdo hay muchos ejemplos de organismos que transitan de alóctonos autóctonos de acuerdo simplemente luego si tengo tiempo veremos algún 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 ejemplo pero pero es es muy 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 común simplemente podemos hablar por ejemplo del visón americano si el visón americano que se trajo desde américa se llevó a europa para crearse en granjas para producir piel y cuando ha habido fugas de visiones se ha adaptado perfectamente a los hábitats europeos y ahora pues lógicamente es una población persistente de acuerdo lógicamente es fácil de entender porque las especies de visiones europeo y americano están adaptadas a condiciones de nicho razonablemente similares de acuerdo entonces lo que tenemos es una visión de hábitat si lógicamente cuando estamos hablando de organismos macro de acuerdo es diferente de hablar de organismos micro porque acuérdense que las tasas de fluctuación de gradientes desde una perspectiva microbiológica son mucho más intensas que cuando hablamos de una perspectiva macro de acuerdo y además los organismos macro tienen mayor dedicación de la energía a la regulación homeostática por consiguiente son capaces de atenuar de mejor forma esas esos cambios de acuerdo esos cambios en las variaciones ambientales lógicamente cuando estas variaciones ambientales son muy bruscas los organismos más complejos son los que rápidamente se extinguen a pesar de que tengan esa regulación de mi estática y son aquellos organismos acostumbrados a las grandes variaciones ambientales como las bacterias las que persisten de acuerdo bueno simplemente es un comentario para que para que entendamos llegue si les comento que cuando intentamos explicar los fenómenos de adaptación de organismos que se consideran al óptomo desde el punto de vista de la adaptación y transitan a este estado fisiológico de autóctono debemos este acudir a una premisa que es constante en la variación ecosistémica y es que todos los ecosistemas son dinámicos y están sometidos a cambios constantes bien esta frase que está resaltada en negrita nos permite entender cómo los organismos generan variabilidad genética con el efecto de poder adaptarse de forma fíjense a priorística es decir de forma anticipada aquellas variaciones ambientales que eventualmente pueden aflorar en los ecosistemas de acuerdo estas variaciones de la misma manera facilitan el intercambio de especies de unos ecosistemas a otros y por lo tanto profundizan en el concepto de dinamismo de acuerdo fíjense aquí tenemos algunas este algunas situaciones en los cuales los ecosistemas pueden ser impactados bien por efectos naturales bien por efectos de origen antropogénico cualquiera de las dos fuentes de variabilidad perturba el ecosistema en el sentido de que varía las condiciones y los parámetros tanto bióticos como abióticos y eso que es lo que hace modifica los nichos ecológicos de acuerdo la modificación de los nichos ecológicos deben entenderla con que el intervalo de parámetros que estábamos considerando antes de la perturbación se mueve se modifica qué consecuencia tiene eso a efecto de las especies hay especies que dejan de tener un nicho ecológico óptimo y por consiguiente deben de adaptarse mientras que otras especies entienden o se enfrentan ante nuevos nichos ecológicos de acuerdo y entonces esos nichos ecológicos pueden ser ocupados si hay unas especies unas especies que son desplazadas y otras especies que pueden ocupar ese nuevo espacio por lo tanto los organismos autóctonos se desplazan desaparecen de esa zona mientras que arriban nuevos organismos denominados en este caso alóctonos que repueblan esas zonas si ese tipo de dinámica ha sido constante a lo largo de la historia evolutiva bien a partir de esta parte del vídeo vamos a analizar la atmoecosfera de acuerdo si hablamos de la biosfera todos este las grandes categorías de hábitats se distribuye lógicamente entre la atmoecosfera la hidroecosfera y la parte terrestre el suelo de acuerdo la parte del suelo ya la vimos digamos con más profundidad en vídeos anteriores y en este vídeo me voy a centrar en la atmoecosfera de acuerdo bien fíjense vamos a ver algunas características sobre la atmósfera bien lo primero que debemos ver es que para el análisis de la atmósfera debemos considerar una un enfoque vamos a decirlo estratigráfico si una especie de columna de aire que podemos estudiar desde la superficie hacia arriba si bien fíjense vamos a analizar una serie de frases y luego lo vamos a complementar con el esquema que tienen en la parte derecha de la diapositiva fíjense dice que la mayoría de las variables físicas y químicas de la atmósfera no favorecen el crecimiento microbiano si no se favorece el crecimiento microbiano de hecho una frase que resume bastante bien las condiciones de nicho para la atmósfera es que a día de hoy no se conoce ningún microorganismo que sea autóctono en las condiciones de la atmósfera de acuerdo esto no se conoce por qué pasa esto fíjense en la parte de la derecha lo que vemos es la distribución del parámetro fundamentalmente de la temperatura si asociado a la altura en la atmósfera de acuerdo entonces lo que vemos son las distintas capas de la atmósfera la parte de la atmósfera pegada a la superficie es la troposfera si por encima de la troposfera tenemos la estratosfera y entre la troposfera la estratosfera tenemos una zona de transición llamada tropopausa se dan cuenta la temperatura de la atmósfera desciende conforme se incrementa la altura hasta llegar a la tropopausa y una vez que se sobrepasa la tropopausa comienza a extender y como se pueden dar cuenta hay una fluctuación hay grandes variaciones en la en el valor de la temperatura conforme incrementamos la altura bien eso es una de las de los parámetros que más afecta a la distribución de organismos en la atmósfera pero no es el único fíjense aquí tenemos una serie de parámetros que y de aseveraciones que vamos a analizar fíjense al incrementar la altitud la presión atmosférica disminuye y la concentración de oxígeno disponible se reduce si tenemos menor concentración de oxígeno acuérdese que proporcionalmente el metabolismo aeróbico es mucho mayor desde el punto de vista cuantitativo si con respecto a otros tipos de metabolismo la mayor cantidad de organismos son aeróbicos pero si disminuye el oxígeno si entonces ya no tenemos posibilidad de utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones por lo tanto conforme vamos ascendiendo en altura se hace muy complicada o imposible la respiración aeróbica sí que más cosas fíjense dice las bajas concentraciones de carbono orgánico lógicamente la el carbono que encontramos en la atmósfera es carbono mineralizado es carbono en forma de co2 para encontrar carbono orgánico en la atmósfera a pesar de que sí puede haber eventualmente ciertas moléculas orgánicas y es mucho más escaso la capacidad de dispersión es mucho más grande y no sólo la capa de dispersión la capacidad de asimilación acuérdense que las formas orgánicas de carbono para que se puedan internalizar en la célula deben estar en solución a cosas por lo tanto también dependemos del agua y del agua y en este caso que podemos decir que el agua disponible es muy escasa sí es muy escasa por lo tanto limita y el crecimiento autotrófico de microorganismos en la atmósfera acuérdense que el agua se requiere para la fotólisis sí para surtir de electrones a la cadena respiratoria en las membranas de los tilacoides o en las membranas asociadas a cianobacterias pero si no tenemos agua disponible también tenemos limitación tanto de metabolismo heterotrófico que requiere carbono orgánico como metabolismo autotrófico que aunque podría vivir con carbono inorgánico con co2 de la atmósfera no hay agua por lo tanto eso hace que no haya organismos autóctonos en la atmósfera por si eso fuera poco en la atmósfera no tenemos condiciones de sombra por lo tanto aquellos organismos que están en suspensión en el aire en la atmósfera están sometidos a altas dosis de radiación y por consiguiente de altos niveles de foto oxidación de acuerdo eso también posibilita que las condiciones sean muy hostiles para la vida de acuerdo son condiciones muy hostiles fíjense qué tipo de organismos podemos encontrar en la atmósfera no quiere decir que no hay organismos en la atmósfera dice que no los hay de forma autóctona de acuerdo no hay de forma autóctona cosas que se puedan encontrar otra cosa es que estén estén allá sobrevivan allá se reproduzcan allá y generen descendencia fértil allá si una cosa es aislamiento otra cosa son este poder localizar en ese hábitat si aquellos organismos que manifiestan todo este tipo de actividades bajo esas condiciones de nicho ecológico fíjense dice que aunque la atmósfera resulte un medio hostil para microorganismos existe un número significativo de ellos en la troposfera inferior ahora simplemente me voy a referir a la atmósfera como hábitat y medio de dispersión y medio de dispersión microbiana y lo tienen en este caso resaltado en negrita bueno fíjense les comentaba que no se conocen microorganismos atmosféricos autóctonos no hay este tipo que es lo que encontramos sobre todo sobre todo lo que encontramos son microorganismos que utilizan la atmósfera como elemento de transporte para localizar potenciales localizaciones para asentarse y lógicamente sobrevivir en nuevos nichos en este caso cuáles son las estructuras biológicas que mayormente encontramos en la atmósfera sobre todo espolas en la parte derecha inferior de la diapositiva lo que vemos es una muestra de esporas que podemos encontrar en el ambiente incluso granos de polen muchas de las esporas y de los granos de polen tienen estructuras que bien favorecen su dispersión anemófila es decir, a través del viento o bien favorecen su distribución a través de la adhesión a otro tipo de estructuras vienen animales, vienen otro tipo de elementos que favorezcan, les digo, su distribución en el espacio, ¿sí? fíjense ¿qué podemos decir ahora en particular de las esporas? bueno, lógicamente algo interesante es que tienen propiedades que contribuyen a su capacidad para resistir el transporte a través de la atmósfera, ¿por qué? fíjense las esporas tienen paredes celulares muy gruesas con respecto al contenido citoplasmático que contienen, ¿de acuerdo? tienen tasas metabólicas asombrosamente bajas ¿sí? no tienen requerimientos de agua precisamente por esa tasa de metabólica tan, tan baja, ¿sí? no solo eso, sino que las esporas son capaces de resistir altas dosis de radiación, ¿sí? muchas veces las esporas son de color oscuro esa tonalidad oscura la tienen porque poseen pigmentos que son capaces de atenuar el potencial efecto de la radiación de la incidencia de radiación precisamente esto evolucionó porque el tiempo que pueden permanecer las esporas en ambientes aéreos puede prolongarse durante mucho tiempo entonces para evitar una disminución de su capacidad potencialmente germinativa desarrollaron la síntesis de pigmentos para que esa incidencia con la radiación en un lugar donde no hay sombra no genere gran afectación al material genético ¿de acuerdo? bien, es básicamente lo que les comento aquí tiene una tasa metabólica muy baja y no necesitan ni nutrientes ni agua en el exterior para mantenerse durante grandes periodos ¿sí? ahí tienen alguna fotografía donde se muestra en este caso una espora que está desarrollando el tubo germinativo ¿sí? y por lo tanto a partir de ella se va a generar una alfa ¿de acuerdo? fíjense esto es interesante dice que el tamaño relativamente pequeño y la baja densidad de las esporas les permite ser transportada a un sitio alto durante periodos largos antes de sedimentar bien es interesante ver que los hongos por ejemplo os voy a poner los basidiomicetes están presentes muchas especies en todo el hemisferio boreal y el hemisferio austral ¿de acuerdo? el hecho de que una misma especie esté presente en hábitats tan separados espacialmente indica que hay un medio de transporte ¿sí? que posibilita esa dispersión ¿de acuerdo? esa dispersión es un elemento interesante que nos facilita la comprensión de por qué los hongos en este caso de zonas templadas me estoy hablando por ejemplo de las amanitas o aquí vemos un hongo de los licopérdines de los gastrovicetales ¿sí? del género licopérdine entonces bueno los hongos acuérdense que se caracterizan además por tener una producción de esporas ingentes ¿sí? son estrategas que a veces llamamos en ecología estrategas del AER son organismos que producen o invierten muchísima energía en generar enormes cantidades de unidades reproductoras pero de estas unidades reproductoras un porcentaje muy 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 bajo es capaz de germinar sin embargo una vez que han depositado gran cantidad de energía en generar esta enorme cantidad de esporas no invierten energía en el mantenimiento de esas esporas ¿de acuerdo? la otra estrategia que es la estrategia del ACA lo que hace es que tiene pocas unidades reproductoras nosotros somos un claro ejemplo de estrategas del ACA pero dedicamos mucha energía al cuidado y mantenimiento ¿de acuerdo? son dos tipos de estrategias claramente diferenciadas desde el punto de vista de las estructuras internas que encontramos en las esporas y que facilitan su mantenimiento en la atmósfera es que a veces tiene incluso vacuolas de gas ¿de acuerdo? las hace todavía más ligeras y eso, les insisto, posibilita que se puedan postergar por grandes cantidades de tiempo en la atmósfera y eso posibilita, lógicamente, su distribución en grandes distancias ¿de acuerdo? fíjense en la siguiente diapositiva simplemente les muestro una serie de ejemplos donde podemos entender o podemos dimensionar las distancias que pueden recorrer esporas a partir de su zona de producción ¿sí? son estudios que se han hecho, lógicamente, considerando distancias cortas inicialmente ¿sí? distancias cortas en este caso, hablamos del Puccina, de Agaricus y de Licoperno aquí tienen géneros Agaricus y Licoperno ¿sí? se pueden, este, eh... producir y se liberan a una altura de hasta aproximadamente 5 centímetros pero la distancia en metros alcanza hasta los 100 ¿sí? eso es cuando la distribución es a corta distancia por ejemplo, el género Licoperno está, eh... adecuado, desarrolla una estrategia para generar gran cantidad de esporas en el interior del hongo las esporas no están expuestas al aire ¿sí? en muchos otros hongos, sí la exposición al aire se, eh... fomenta en muchos hongos para fomentar la deshidratación la deshidratación de las esporas favorece la maduración de las mismas si no maduran luego no pueden germinar en los gastromicetes, las esporas en vez de estar, este, expuestas al aire está en una capa interna que se llama gleba ¿sí? entonces, una vez que maduran se genera en la parte superior un osteolo que es básicamente lo que teníamos en la diapositiva anterior ¿sí? y por este osteolo ante el traumatismo el golpe que genera, por ejemplo las gotas de lluvia al caer sobre el cuerpo fructífero facilitan la emisión de las esporas y luego, lógicamente esta es una foto que plasma de forma muy gráfica ¿sí? cómo se expulsan las esporas por parte de los hongos de este género una vez que están en la atmósfera entonces se dispersan ¿sí? lógicamente tiene que ver el grado de dispersión en función de cuáles son las condiciones de viento en ese contexto ¿sí? entonces tenemos esta aquí tenemos otro ejemplo claro este es un hongo del género ciatus ¿sí? hay dos interesantes el ciatus estriatus el ciatus soya también son este hongos gastromicentes son hongos muy pequeñitos aproximadamente este cuerpo fructífero que aquí está magnificado son son cuerpos fructíferos de aproximadamente como un centímetro de altura y como un centímetro y medio de altura por no llega al centímetro de diámetro ¿sí? bueno estas bolsitas que vemos aquí están llenas de esporas una vez que maduran ¿sí? nuevamente cuando el agua precipita entonces las dispersa ¿sí? en la parte de la derecha de la diapositiva lo que tienen es la estructura clásica de un hongo vasiliomicente que tiene un y medio en láminas cuando las esporas maduran porque hay corrientes de aire entre el suelo y la zona fértil entonces se deshidratan y se facilita la liberación de las esporas lógicamente en función que haya más o menos viento estas esporas pueden quedarse en zonas más cercanas o irse a zonas más lejanas ¿de acuerdo? bien otro ejemplo característico de organismos que utilizan la atmósfera para dispersar sus semillas son los líquenes ¿sí? en este caso vemos dos especies de líquenes no me voy a meter en líquenes lo que ven en este tipo de estructuras son la parte fértil ¿sí? acuérdense que los líquenes son asociaciones que durante la historia evolutiva establecieron algas y hongos ¿de acuerdo? las algas proporcionan el metabolismo fotototrófico y los hongos proporcionan el tal el tejido que permite a esta asociación anclarse a un sustrato lo que ven en este tipo de estructuras en este caso son apotecios neutros son peritecios son simplemente estructuras que facilitan que se generen las estructuras reproductivas y posteriormente una vez que están configuradas este tipo de esporas emergen a la atmósfera y se distribuye ¿de acuerdo? bueno en la siguiente tabla nada más es una tabla que muestro desde el punto de vista informativo vemos que hay una gran disparidad en la cantidad de tiempo que pueden estar los organismos en la atmósfera por ejemplo quizás no lo ven desde allá pero aquí tenemos 10 a la 5 años ¿sí? 10 a la 5 años que son 100.000 años podemos tener corineiformes vacilogran positivos y cocos ¿de acuerdo? tenemos organismos que ya encuentran en partes muy altas muy altas de la atmósfera entre 10 a la 4 y 10 a la 5 años también cocos atinomicetes 10 a la 3 años son 1.000 años ¿sí? tenemos distintos tipos de organismos por ejemplo 200 años tenemos esporas del género bacillus y clostridium 140 años el nostoc tenemos bacterias que permanecen 3 años en la atmósfera del género listeria es una patógena característica luego tenemos pues organismos que no pueden estar en la atmósfera por ejemplo aquí tenemos que duran minutos y vibrio colera o salmodela ¿de acuerdo? entonces hay una variabilidad bastante grande en cuanto a los tiempos que pueden permanecer en los organismos en la atmósfera ¿sí? bien finalmente en esta diapositiva lo que les muestro es el resultado que se obtuvo en Suecia después de analizar la composición bacteriana de la atmósfera de la atmósfera a lo largo de un periodo de un año ¿sí? lo que podemos ver es que en función de la estacionalidad de las condiciones climáticas cambia mucho la composición de abundancia relativa de unas especies con respecto a otra en la atmósfera bueno hasta aquí dejamos la la atmósfera y en el siguiente vídeo me dedicaré a la hidroecosfera ¿sí? 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 ¿sí?